Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jehová es mi pastor Vamos al Salmo 23 y el versículo 1 Donde dice así Jehová es mi pastor Nada me faltará Se cuenta que a cierto grupo de niños Les pidieron que por favor hicieran un dibujo de cómo es Dios Por supuesto con la creatividad, la imaginación Y el conocimiento que un niño pueda tener Acompañado por supuesto de su inocencia Varios fueron los dibujitos que fueron presentados Pero en la mayoría de ellos iba un corazón Y cuando les preguntaron ¿Por qué has dibujado un corazón? Ellos dijeron es que Dios es amor Así percibían los niños A un Dios amoroso, a un Dios cariñoso Ahora, si se le plantea esta misma situación Y pregunta a los adultos Y es probable que los adultos tengamos Un, diríamos, grado de dificultad Para poder decir la mayoría Que Dios es amor Principalmente cuando nosotros pasamos Por pruebas Este Salmo inicia diciendo Que aún cuando tengamos pruebas Jehová es mi pastor ¿Cómo sabemos que Jehová es mi pastor? Bueno, hay varios textos en la Biblia Que hablan de Jehová como nuestro pastor Aparte del Salmo 23, 1 Y yo quiero compartir contigo Algunos de estos versículos Y al final haremos un resumen De cómo se presenta en la Biblia La figura de Jehová como nuestro pastor Isaías 40, 11 dice Como pastor apacentará su rebaño En su brazo llevará los corderos Y en su seno los llevará Pastoreará suavemente a las recién paridas Y continúa Jeremías 23, 3 y 4 Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas De todas las tierras a donde las eché Y las haré volver a sus moradas Y crecerán y se multiplicarán Y pondré sobre ellas pastores Que las apacienten Y no temerán más Ni se amedrentarán Ni serán menospreciadas Dice Jehová Estamos viendo cuadros De El buen pastor En la Biblia Por supuesto Refiriéndose a Jehová ¿Qué más dicen? San Juan 10 Y los versículos 14 al 16 Agrega Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías Me conocen Así como el Padre me conoce Y yo conozco al Padre Y pongo mi vida Por las ovejas Y también 1 Pedro 2, 25 Agrega Porque vosotros erais como ovejas descarriadas Pero habéis vuelto al pastor Y obispo de vuestras almas ¿Por qué hemos leído estos versículos? Porque en estos versículos Lo que vemos en la Biblia Es un pastor Que apacienta sus ovejas Es un pastor Que abraza a sus corderos Es un pastor Que atiende con delicadeza A quienes están con problemas Es un pastor Que reúne a sus ovejas Las busca Se preocupa donde están Y desde donde estén Ahí las trae Jehová como buen pastor También dice El Nuevo Testamento Que da su vida Da por sus ovejas Da su vida Por sus ovejas Y además Dice que las conoce Y también las ovejas Lo conocen Como buen pastor Así que Tenemos un cuadro Diríamos Extraordinario De Jehová De Jehová Como nuestro pastor ¿Qué podemos aprender Entonces De Jehová Como nuestro buen pastor? Número uno Tú y yo Somos sus ovejas Y tenemos Todos estos Y muchos cuidados Más De nuestro buen pastor Número dos Cualquiera sea la situación Nunca Estaremos solos Nunca Porque Jehová Es nuestro pastor Dios te bendiga Soy Jehová Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Número dos Número dos Número dos Número dos Número dos Gracias.